Gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, tu panita pinceladas, como la estás pasando Vamos a lanzarnos unas partidas, pero hoy voy a complacer a algunos que me han dicho Joder, pinceladas, juega FFA Se me caga el teléfono Y vamos a lanzarnos unas partidas probando el Diffon Con rompeescudos y un dron que aumenta 36% de daño Joder, ¿Qué nos va a preparar? Vamos a ver qué sale, gente Capaz me salen puros kepris Capaz me salen puros voladores No sé qué vaya a salir, pero bueno La situación es que si sale un mapa de larga distancia No juego Este mapa es interesante Ok, vamos a comenzar con el Con este Joder Aquí veo que alguien tiene un Skyros por lo que veo Bueno, este creo que lo puedo matar, ¿Sí? Creo que sí Tiene un buen dron, ojo, tiene un buen dron Las cosas como son Creo que me pegué mucho Tengo lag, gente Tengo lag No sé de qué carajos tengo tanto lag Ok, vamos a esperar que este man vaya Y yo me lo robo O sea, es mío, pero me lo quiere robar este man Joder Tengo un lag extrañísimo Pero extrañísimo, ¿No? Ojo con el lag que tengo Este man de dónde De dónde Me quiere matar a los fácil, loco Y este también me quiere matar a los fácil ¿Sí o no? Todos me quieren matar a los fácil, loco Oh, bueno Esa kill mía Me la robaron Pocas palabras Me la robaron, ¿Sí? Ok Aquí hay alguien campeando Que es este man Seguro que se va a devolver Al culo yo Vamos a ver qué va a hacer Ok Este se devolvió aquí Por lo que presumo ¿Sí o no? ¿Verdad que se va a echar para atrás? No estoy seguro Qué va a hacer Oh, loco Oh No pude Alguien Alguien Me está marcando la muerte No sé quién carajo Está haciendo eso La marca de la muerte ¿Sí o no, gente? Creo que me puedo robar Esa kill No estoy seguro Pero este va a dejar de volar ahorita Lo más probable Ok Vamos a paralizar a este Vamos a ver si cae o no cae Y Vamos a partirlo cuando caiga Ok Ya llevamos Dos particiones El primero No sé Tengo como un lag extraño Pero es que yo nunca juego esta vaina Así que no sé si es normal ¿Sí? Pero bueno Vamos a llegarle Por la espalda A este man A ver si lo puedo matar Ojo No A este Ok No, bueno Ya se fue Creo que este está más fácil A ver, a ver, a ver Uy, joder Uy, joder Que he paralizado Pero justo Justo ahí en la En la meta Gente Justo en la meta Otra vez me queda robar Hay demasiada gente Que vuela Y también tres pasas escudos ¿Sí? Hay demasiados locos ¿Y este de dónde? Bueno Me robó este Está bueno Está bueno este tipo Lo único es que ya no tengo Los drones No sabía lo de los drones Gente Después he puesto el drone Para que funcione al máximo O así decirlo ¿Sí? Vamos a meterle presión Vamos a meterle presión Para que deje de campear ¿Sí? Creo que está campeando ¿Y el Skygo? Vamos a ver ¿Dónde sale el enemy 6? Creo que el Skygo es el 6 ¿Sí? ¿Dónde salió? Salió aquí ¿Qué tendrá? Un titán No me juegas la vida Loco ¿Por qué saco un titán Tan rápido? Y con cegadoras Dios mío Vamos bien todavía Sí, siento que vamos bien Ah Pensé que venía Por este lado Ok Este imán Es un peligroso Para mí Ojo Que para mí Es un peligro Ok Me lo llevé No pasó nada No pasó nada Listo Tengo Ok Aquí viene El Tiffon Lo más probable Es que lo mate Yo lo voy a lanzar En la cestana Este Ok Si Si desaparece Lo parto A ver Uff Loco Voló Voló Justo En ese preciso momento Oh Loco Me partió también a mí Las cosas como son Pero bueno Está bueno Ah y otra vez el Skyros No No me No me sacas con el Skyros Otra vez Y lanza como 5 O es un Scorpion Oh Está bueno Está bueno ese Skyros Pero hay alguien con Titán Saca otra vez esto O saco mi Titán ¿Cuántos puntos tengo? ¿Dónde están los puntos? No veo cuántos puntos tengo Pero ya no tengo Un drone que me sirva ¿Si? Yo creo que voy a ponerme este A ver No tengo un drone que me sirva Voy a ser sincero No No tengo uno Pero Nada más me puse dos drones Pensé que los drones eran infinitos Gente Dale Voy a ser sincero Eso fue lo que pensé En su momento Ok Este tiene marca de la muerte Por lo que veo Uf loco Ahí lo partimos Lo partimos Lo partimos Uf Se recuperó Se recuperó Gente Se recuperó Yo creo que en esta Si lo partimos Creo que en esta Si lo partimos Gente Si Si Ah Loco Uf Loco Pensé que no iba a poder Bueno Que me mate este Que no tiene Como quien dice No tiene Buena puntuación Hay un Hay un bicho esto Que vuela Y hay dos titanes Yo voy a sacar el titán Porque No creo que pueda Ir contra titanes Si Creo que el titán Más fuerte Es este Vamos a ver Si puedo Uf Se lanzó para allá Vamos a ver Si puedo acercar Y robarme alguna Kill O algo así Por el estilo Si Ok Ya tengo esto Pero me paralizaron Si Ok Hay alguien Detrás mío Por lo que veo Un pajaraco De estos Y aquí Está este Man Ok Si se asoma Mucho Le damos Ay Ay Se lo llevan ¿Es que se lo lleva Este man? Ah Se lo llevó Bueno No pasa nada Tengo que acercarme A este man Si es que puedo Entonces está paralizado Ay Ya perdí un arma No me jodas Bueno No pasa nada Este es el dos Por lo que creo Si Este es el dos Si que si Uf No pude Creo que lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Ok Creo que lo mato O lo matan a él Y me roban la kill Uy loco Me robaron la kill Me robaron la kill Gente Me la robaron Bueno Este es el tercero Que me lleve el tercero Prefiero Prefiero realmente Ok Aquí va a volar Que me lleve este Que me lleve este Que tiene menos puntos Bueno No sé quién me llevó No sé quién me llevó Pero No tengo más opciones Tengo 26 puntos Pero no tengo opción Con el Tiffon Porque me van a Traspasar el escudo Muy fácil Y bueno Tampoco me voy a regalar Pero estuvo interesante Esto Estuvo interesante Como que me gusta Más esto Que jugar A hora ofensiva Ojo El Skyros Tiene sonicas Así que Creo que me puede partir Si Me puede partir Si no es que Este mal lo parte Pero el Skyros Tiene un escudo Ansel Cosa bastante extraña Creo que me voy a unir Al Skyros A hacerle focus A este man No me importa Realmente Ok Ahora Creo que no tiene Rompe escudo Creo que no tiene Traspasar escudo O así decirlo Pero si este man Me quiere matar Ok Aquí seguro que Va a abrir su Oh loco Oh Nada roba la kill Nada roba la kill Ah loco Pero como roban La kill Aquí en este modo De juego Como roban La kill Gente Como roban La kill Se me han estado Robando kill Un ruba kill Loco Bueno estuvo buena Esta partida No jugué con nada Extraño Ni chetado Pues el Titán Era lo que tenía Realmente Y quedamos En primer lugar Pero no hice Más daño Joder No puedo ver El 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 Angarse A ver Este es el que me estaba Persiguiendo también El titán Creo Bueno un saludo El hermano Tiene un hangar Bastante Interesante Si Interesante Ok Me da fastidio Tener que quitar Todos los 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 drones Si No pasa nada Vámonos así Si me matan Vámonos así Gente Vámonos con una Segunda Partidita A ver que sale Si Estuvo buena Esta partida Estuvo buena Realmente Para no jugar Con meta Estuvo buena Salió un Siren Salió Harpy Salió Esquiros Y Que más El nuevo Seraph También salió Así que bueno Es cuestión de De Tener un hangar Que te sirva Si Recuerda que Estos videos Yo los hago Simplemente Para que te des cuenta Que hay cosas Que si funcionan Y no es Necesariamente Que te va a funcionar A ti Porque todos Tenemos distintas Habilidades Y nos encantan Distintos modos De juego Versia Creo que En este modo De juego Está difícil Porque Creo yo No sé No hay mucho Lugar donde Esconderme Y tengo miedo Tengo miedo Gente ¿Este qué? Ok este Hijo de putz Ok Vamos a ver Si paralizamos A este Ok Este tiene Antiparalizante No No tiene Antiparalizante Tenía Es Joder Me paralizó Este Si no lo mato Me va a matar Me van a matar Entre dos Bueno Estuvo bien Estuvo bien Las cosas Como son Este juego Es así No es que Hay que Hay que ser Muy lucho En el juego Realmente Uy joder Este va Va a campear Desde allá Ok Aquí viene un Skyros No sé Qué hacer Skyros Campero Chamo No te vayas Déjame matarte Mira Tengo un lag Impresionante Gente No sé Si soy yo O son ellos No sé Qué 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 Es Pero algo Está pasando Sin duda Alguna Algo está pasando Ok Este man Va a caer Acá Y se va A donar Creo yo Ah Loco No puedo No puedo No puedo Fíjate Es que No puedo Puntar Gente Qué Qué Es eso Y este desgraciado Se robó Todas las kills Loco Pero Qué roba Kill es ese man Ok Este Este me Venía a partir Lo más probable Ya hasta Me paralizó Joder Ya Me mataron Oh Loco Está difícil Está Sumamente Difícil Poder Atinar algo Porque hay Muchos Ago Aquí O sea Yo me lo imaginé Por el mapa Gente O sea El mapa Me hizo pensar Que iba a pasar Eso Ok Vámonos Con este Que es el que Está más cerca Creo yo No sé Qué carajo Sea No lo puede Paralizar Ojo Qué carajo Es este Bueno Sale corriendo Y se regala Otro No entiendo Por qué Hacen eso Loco Pero Es que Yo no sé Si soy yo El lag O son ellos No sé Qué está pasando Otro Con Siren No me jodas La vida Loco Ya me paralizo Ok Que no se teletransporte Y que caiga Ahí Si Esa sería Como que El regalo De navidad Ok Muy bien Muy bien jugado Te maté Te regalaste Ok Aquí salió otro No sé Cómo es que sale Ahí del lado mío No sé Si esto es parte Del juego O qué Carajos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y no tiene Y no tiene Gente No tiene Uf loco Lo pude matar Lo pude matar Gente Lo pude matar Vamos de segundo Y no está mal Este es un Mender Creo que lo puedo matar Al Mender Creo que lo puedo matar Creo que lo puedo matar Gente Creo que sí Vamos a ver Si no me matan A mí Un Siren Una vaina de estas Ok Ahí se quedó Padalizado Sí Lo matamos Ahí lo matamos Ahí alguien Detrás mío Joder Me va a matar Me va a matar Pero quién es No Este no me interesa Que me mate Este es un man Con roba 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 Kills Ese que está volando El man anda Es pudo robando Kills Loco Oh Loco Loco Vamos Vamos Mátalo Oh No pude Ok Ya no me quedan Tengo puntos Pero yo no sé Onde están los puntos En esta vaina Cuántos puntos tengo A 38 Ahí los veo Está jodido Porque hay muchos Siren Sí Las cosas como son Hay muchos Siren De estos volando Demasiados Diría yo ¿No? Pero bueno Vamos a intentar Salir con uno De defensa Pero no tengo Para defenderme Ojo No tengo Para defenderme Aquí está El Siren Y no le veo Como buen negocio Ir a enfrentarlo ¿Sí? Las cosas como son No lo veo Como muy buen negocio ¿Esto qué es? Un titán ¿Será? No estoy seguro Que será esta vaina Vamos a ver Ok Yo creo que Entre los dos Podemos matar Al titán Este O sea Creo que El titán Es un poco Más peligroso Que Ese Revenant ¿Sí? O sea ¿Qué me puedo llevar Revenant? Esa es la pregunta Voy a tratar De De esconderme Gente Y que me cargue El rompescubo Perfecto Ok Listo 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 Nos salió bien Esa jugada Ojo Hemos estado jugando Bien Sin necesidad De Andar robándome Las kills Como el otro man ¿No? El otro man ¿Cómo se robó Las kills? Muchísimo Muchísimo Aquí hay uno Y no sé Que tiene Este Tiene lo mismo Que me Me enfrentó A ese gato ¿Sí? Joder Está fuerte Está fuerte Tiene el drone fuerte Me toca huir Gente Huir Es lo único Que me queda aquí En esta En esta oportunidad ¿Sí? Huir Para poder Recargar Y que no me accione En las stands ¿Sí? Ojo Que no me accione En las stands Listo Ah sí Gente Él sabe que Que no puede Estar huyendo Ah loco Uh Me mató Los últimos Falto nada Falto nada Gente Falto nada No sé si puedo sacar Otro bicho De estos Creo que sí Creo que sí Falto nada Loco Uff Lo mataron Vamos a ver Si yo lo puedo Paralizar Y matar Ojo Ese es mío Que no me maten A mí Por favor Ah y aquí A este A este Este que tiene Cegadoras Este es mío Este es mío Vamos Llame que Si recarga Esto es un Mano a mano Ah loco No te dejen matar El otro Ah loco Que roba kills Ese man Loco Ese es el mismo man Que ha estado robando Todas las kills Mátame tú Enime 3 Mátame 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 A los A los A los bichos Estos A los tifos Las cosas como son Así que me toca Sacar esto Que aunque sea Creo que me puedo Defender más o menos Decentemente Ojo Creo Pero no estoy seguro No Este lo mató Vergación Loco Es tu momento Siren Disfrútalo Loco Kill El man Este Pero nivel Nivel brutal Estoy impresionado Del nivel De roba kill Vamos a ver Si este man Le va a bajar Aunque sea Este man Va a volar Este man Va a volar Ya sabía Vamos a ver Dónde va Ok Saco este Porque este es el que Tengo Tengo mejor Drone Drone de defensa Si pero si Me bajó la vida Gente me bajó Toda la vida Joder Salió volando No me jodas Loco Ahí si me va a matar Joder Loco El man Como roba Kill Loco Porque me apuntan A mi No apuntas A este Que es el Globacill Del negocio Nah Loco Estuvo mal Estuvo mal Pero no se Si saca un titan Déjame esperar A ver si saca un titan Falta un minuto Ya esta como que La perdí Si Las cosas como son Ese siren En este mapa Es una vaina loca Si Osea que mata A ese man No se Si lo va a matar O Anda No se que esta haciendo Por que salio volando Que alguien me explique Por que salio volando El titan No joda No se Creo que lo unico Que puedo tener Es este El unico Que le puedo hacer frente Si no me equivoco Es este Es lo unico Que tengo Para hacerle frente Es lo único Gente No tengo Más nada El titan Lo puede matar A distancia Campeando Como esta haciendo El camper Pues Si me entiendes Fíjate Como me baja la vida Ok Lo mató A este Esta bien No esta mal Si otro saca un titan Puede ser que Nos Nos joda La paciencia Si Pero si saca El mismo Siren Que es posible Porque tiene un cuñazo De puntos Bueno Que me mate Este no pasa nada Pero No me jodas Loco Aún me jodas Con tu Disparito de lado Ojalá que no te mate El otro man Eso El otro man Sacó también Un bicho de estos Ya acabó Poder Estuvo O sea Esta la sentí Como que El siren Pues Mataba Todo el mundo Muy fácil Si Las cosas Como son Cada sentí Como que difícil Con el tifon Pero estuvo buena Estuvo muy buena Vamos a ver Que tenía este Si me deja ver No, no A ver Y como se llama No cheat No quit Bueno El clan Hicimos bien Hicimos bien Para jugar con unos tifon Que no son meta Estuvo bueno Estuvo bueno Gente Que tal Vieron Este hangar Si No voy a jugar más Porque ya son 25 minutos Casi Y tampoco quiero que Uff Pero estuvo muy buena Ambas batallas Si Tengo que admitir Que coño Creo que Yo usaría Un solo tifon De esto No usaría dos Obviamente Es muy bueno En mapas pequeños Donde tengas Buena cobertura Pero Todo depende De los enemigos Si A mi me gustó Yo le coloqué A esto Una puntuación alta Porque me gustó Ojo Me gustó Me parece que Si es competitivo Pero bueno Como todo en la vida A veces pierdes Porque hay alguien Que tiene un counter Si Eso es normal En cualquier juego Pase amor Para todo el mundo Gente Que la sigas pasando bonito Se les quede un montón Y si te gusta Esta clase de contenido No se te olvide Dale like Y suscribirte al canal Bye bye